Al enterarme de que fui beneficiado con la beca de excelencia por parte del ITLA, me sentí muy contento. Es una oportunidad que voy a aprovechar, ya que trabajaré en una institución que es pionero en mecatrónica, el área en que quiero ser profesional. Al saber que el ITLA ofrecía beca de excelencia, me sentí completamente feliz. Al saber que fui beneficiada con la beca de excelencia, yo me sentí realmente muy aliviada y agradecida de la institución por darme esta oportunidad. Me sentí muy emocionado al saber que obtuve la beca de excelencia del ITLA, ya que todo el esfuerzo que hice en el colegio valió la pena. El ITLA realmente es un gran paso en mi vida y no los voy a defraudar.